¡SALUDOS! 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 Ya ustedes saben mi gente, aquí estamos junto a la familia Recio, como siempre ya ustedes saben el video de hoy, algo diferente algo ya fuera de lo común ya vieron los pajaritos, vieron el en vivo y hoy les vamos a transmitir lo típico de nosotros, la familia Recio, lo clásico Mi gente, acuérdense del premio de 150 dólares, no se lo olviden son 150 dólares, ya ustedes saben ese es el premio que está pendiente ya para el día 30 de septiembre que son 100 dólares para el suscriptor que refiere a más personas al canal de la familia Recio, suscribirse y 50 dólares para todos los que se suscriban, así que ya ustedes saben mi gente hacerse presente a participar en ese premio de la familia Recio activo Bueno mi gente, ya ustedes saben estamos activos aquí la familia Recio, vean con quien voy voy con la flor de la familia Amanda Recio activo, ya ustedes saben a transmitirle un video bueno nítido como nosotros, ya ustedes saben representando el RD en la casa y ya llegamos al Red Lobster estamos aquí, restaurante nuevo un lugar diferente lo clásico de la familia Recio lo clásico de la familia Recio restaurante como siempre le digo estamos sentados activo, activo su pancito el pan de aquí si es rico bueno aquí trajimos a los muchachos una vez más Red Labs Red Labs de la largota roja a comer bueno vamos eso es lo que yo parezco cuando la comida la cara de ustedes no les gustó no les gustó es verdad yo parezco una largota roja yo tengo algo para decir yo creo que ya que le sueña contacto no ella se vuelve el regalo de ella para la fiesta de halloween va a ser un disfraz de tacos no a mi me gustan los tacos pero esta exagerada mis tacos a él le gusta el pollo, a él le gusta los tacos que tu tienes que decir esto no, imagínese, ahora que tu tienes que decirte bueno, quiero mandar unos cuantos saludos especialmente ya ustedes saben, como siempre lo hacemos en todos los videos para todos los países latinos que representan la familia Recio y empezamos con Argentina saludos para Argentina, saludos para Brasil para Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela saludos para todos Venezuela, esperamos en Dios que todo se restablezca ya y que todo vuelva a la normalidad de todo corazón la familia Recio bueno, empezó el primer miembro de la familia Recio a comer Yadiel está bueno el papi el pan le encanta ese pan de Yadiel dile Yadiel, dile Yadiel, dile hola a la familia Recio me encanta me encanta el pan ese es Yadiel Recio mi gente esa es la última adquisición que tiró el padrote Recio y la madre ese cree que nada más fue el que lo hizo así yo cuento comentarios mi gente yo quiero que ustedes le digan a ver quién puso más ahí Eadiel paraЭiel ahí si yo quiero te digan quién ahí esta miren ahí quién puso más miren bien, miren miren Fhmhmhm miren bien miren bien miren bien miren, ella es mis tacos y yo soy Mr Pollo listos con la bebidas que ordenas estupar yo tengo un y para todos los galleros miren a quien le estoy mandando mensaje ahora mismo espérate, no se está enfocando oh, ya al señor Dani Cava me voy a mandar a preguntar ahora que me saque una polla porque se la voy a premiar a ustedes muy pronto llegó el aperitivo miren esto es que es esto esto es como si fuera guacamole pero este de queso y langosta miren la langosta los pedacitos de langosta ahora voy guía voy a coger mi pedacito y el brinde mía para ustedes gracias por ver nuestros videos bueno aquí estoy con Melvin yo quiero ver que Melvin tiene para decirle a la familia Recio vamos detrás de la cámara gracias por soportar gracias por soportar desde enero y a ti siempre bueno mi gente aquí estoy ya ustedes saben con quien la que hace más muertes Amanda Recio que tiene Amanda Recio para decirle a todos los suscriptores de la familia Recio de todo corazón de todo corazón gracias por el apoyo siempre gracias por 3 mil suscriptores ya vamos a rumba a 4 mil suscriptores gracias por siempre gracias por ver nuestros videos y recuerden el premio que tenemos en el canal 150 dólares con 100 dólares para la persona que requiere más suscriptores al canal con la familia Recio y 50 dólares para lo que se sugiere y así y ya eso es así ustedes saben mi gente queramos que todos ustedes participen que nadie se quede fuera de participar en el premio queremos que ganen y recuerden que siempre tendremos premios para todos ustedes el premio que está pendiente ahora son los 150 dólares después de ahí venimos con la gallina para los galleros allá directamente de la gallería de la Micaba están los 4 miembros de la familia Recio de eso y adiós llegó las ensaladas mi gente miren la ensalada mía qué rica se ve ensalada de mami papi con su ensalada bueno estamos aquí empezamos hoy con una ensalada de lechuga tomate cebolla un poquito de queso amarillo esto se llama oh my god esto se llama una una ensalada jardin 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 ya y la mía es la ensalada la mía es la ensalada César César ¿por qué le pusieron el nombre César? mmm un chave y Melvin tiene la misma también la de César a comer 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 lechona ronco cantule a beber ronque venga morcilla venga de todo poz go a comer a comer a comer a comer y diferente, hoy los muchachos se han tojado de venir a la restaurante que se llama la langosta roja aquí en Nueva York dicen que es la plaza, aquí todo lo que se vende marisco yo me ordené un plato que tiene tres combinaciones que es salmón, cola de langosta y camarones a estilo pincho con un poquito de arroz y una papa como una papa asada esta es una comida esencial, algo rico gracias a Dios de hoy porque me deja compartir esto con mi familia y a la misma vez compartirlo con ustedes por aquí por la camara y siempre esperamos que los queridos de nosotros sean de sagrados y como lo hago en todos los videos quiero brindar con ustedes vamos a brindar hoy con un pedazo de salmón mi gente lo que saben cuídense mucho en su casa quieran a su familia, quieran a sus hijos y el que pueda hacer estas cosas, hágalo salud mi gente y hay que ver melvin con un pedazo de langosta y hay que ver con una familia con una exótica o ella con una langosta ahí jajajaja el plato de melvin la exótica exótica Melin tiene su té ahí con sus papas fritas Y yo tengo mi cangrejo Yo creo que es cangrejo No sé, pero miren Marisco Y Yadiel A comer también Así que A comerse adentro Saludos para la familia Grecio Bueno, ya fue todo por hoy Se acabó el video Nos vamos mi gente Ya ustedes saben Saludos especiales Nos fuimos mi gente Nos fuimos Muy lindo la noche Así que ya ustedes saben Aquí voy con Yadiel Yadiel está medio bravo, no sé qué es lo que le pasa Pero nada Se quería correr Quiere correr aquí Porque aquí no se puede estar en eso Aquí estoy con los hijos míos Amanda y Melvin Activo mi gente Ya salimos de Red Lobster Ahora para la casa Ahora miren Allá está el otro Al cruzar la calle Que hemos ido Que se llama Olive Garden En ese ya no han visto Entonces hoy vinimos Al que está al cruzar Que es Red Lobster Pero les voy a decir la verdad A mí me gusta más Olive Garden Que aquí La comida de Olive Garden Es más mejor que la de Red Lobster Bueno mi gente Va a ser todo por hoy Este va a ser el fin del video Esperamos que les guste Y ya ustedes saben Siempre Activo con todos ustedes Allá mundialmente en su casa Activo Y como siempre les decimos Ya ustedes saben Con Papadio todo el tiempo Y desde aquí afuera Desde Brooklyn, New York City Nosotros somos La Familia Red Lobster Amanda está rezando Cuídense mucho mi gente Y con Papadio todo el tiempo Cuídense Bye